A continuación, la sintonía de este programa podría darte hambre. Inmigrante, periodista, conductor televisivo. A lo largo de su trayectoria ha dado la vuelta al mundo siendo testigo de los acontecimientos más importantes de nuestros tiempos. En su gobierno censuraban, señor Salinas. Los periodistas que lo criticaron a usted perdían su trabajo. Ha estado cara a cara con los líderes más influyentes del mundo. Hay dos países que no lo consideran a usted el presidente legítimo. Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos, usted es un dictador. Jorge Ramos, el periodista que ha visto cómo se escribe la historia en las últimas décadas, nos espera de lunes a viernes a las 7.30 de la noche en Noticiero Univisión, edición estelar. El siguiente programa es clasificación A. Para todo público. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Mi querido followers, vamos a develar el programa del día de hoy. Soy Donald Castro. Soy su guía turístico en este programa mágico bello que sale a caminar, a recomer las calles de este bello, majestuoso, pero sabroso país. La verdad, la vamos a pasar súper agradable. Tiene 30 minutos. Empiece a poner cuenta regresiva su cronómetro porque al final de este programa usted va a aprender a preparar las cosas más increíbles de los mejores chefs de este país. O, quién sabe, usted de repente va a agarrar a su pareja, va a agarrar a sus señores.